La Comisión de Familia recibió a la representante del Ministerio de la Mujer, Carolina Contreras, quien explicó la postura de la cartera respecto del proyecto que busca incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y faculta a los tribunales a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático. La personera detalló que el Ejecutivo presentará otro proyecto para ampliar el uso del monitoreo telemático a más figuras legales y radicará en los tribunales de garantía la tramitación de las causas de denuncias por violencia de género. Así lo explicó el presidente de la instancia legislativa, diputado Luis Rocaful. El legislador agregó que los integrantes de la comisión, no obstante la decisión del gobierno de presentar otro proyecto, acordaron seguir con la tramitación de la norma en tabla, pues resulta imperioso tener lo antes posible una normativa que permita vigilar a quienes han agredido a mujeres, pues su falta de control ha terminado con femicidios. Vamos como comisión a retomar este proyecto sin prejuicio de que el Ejecutivo estaría mandando un proyecto, pero en esencia nos interesa sacar este proyecto y diría para nosotros el tema de los femicidios es muy sensible, sabemos que las medidas cautelares, estas medidas de impedimento de acercamiento a las víctimas generalmente no se cumplen y nos parece que este instrumento electrónico es una buena manera de monitorear justamente el cumplimiento de estas medidas cautelares y eso obviamente valdría la pena aplicarlo dado que con esto vamos a proteger a las víctimas. En la misma línea, el diputado de RN Andrés Lonton destacó la importancia de contar con un instrumento que permita hacer seguimiento del agresor y de la agredida para evitar más tragedias. El legislador comentó que con el fin de enriquecer la normatía en trámite, se abrió un plazo de una semana para presentar indicaciones, por lo que el próximo miércoles 11 se votaría en particular el texto. Creemos que una herramienta al control telemático puede ser una herramienta efectiva para disuadir este tipo de delitos y poder combatirlo de mejor manera porque tú vas teniendo un control de dónde está ubicada la persona que tiene esa orden de alejamiento y también de la mujer, por lo tanto hay un poder de reacción mucho mayor a si no estuviera como hoy día. El gobierno también tiene pensado presentar un proyecto, lo anunció hace pocos días, la ministra viene también haciéndole un seguimiento importante que va a ampliar esta figura también a otros casos lo que nos parece también importante, el control telemático, el cumplimiento de las penas de libertad. El cuerpo legal, según plantean sus fundamentos, busca brindar mayor protección a las víctimas de violencia intrafamiliar mediante un control del agresor a través del citado monitoreo telemático cuando el juez de familia o penal decrete la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima o de restricción de su presencia en el lugar común o en los que concurra o visite habitualmente.